¡Hola! Hoy día vamos a hablar de los distintos modelos de no hacerle sus posturas. Vamos a comenzar con el piercing screw o colita de chancho. Ahí se alcanza a ver la colita y desde el otro lado yo tengo el top, el azul trinito. Vamos a tomarlo así entonces y el extremo del piercing lo vamos a introducir unos milímetros en la perforación y cuando entre a ese lado recto vamos a girar y empujar. Vamos a girar el piercing un poco también para que la colita se esconda hasta el fondo y ahí queda bien puesto. Vamos a hablar ahora sobre giving, ya tiene una parte recta y la otra es curva, así que simule una argolla completa. Vamos a acercar el giving a la altura de la perforación, si ven en la parte del top plano está a la altura de mi perforación. Si empiezo a girar tengo el otro extremo ya afuera. Lo giro hasta que quede a tope de mi tejido y ahí ya está bien puesto el giving. Argolla open. Tiene el mismo top disco plano que la giving, entonces vamos a hacer prácticamente el mismo concepto. Vamos a acercar el top plano a la altura de nuestra perforación y ahí giramos y ya tenemos el otro extremo afuera. Vamos a girar también hasta que nos quede el top pegadito en el tejido. Ahí ya está puesta una argolla open. Argolla continua, clicker. Este tiene un cierre súper suavecito, así que esto con un leve movimiento ya está abierta. Ya está, podemos colocarla desde enfrente a la altura de la perforación. Entonces giro. Y ya está puesta. Para cerrarla solamente van a calzarlo ambos extremos y se aprieta suavecito y ya está puesta la argolla continua. Argolla de apertura lateral. Esto es así. Solamente con un poquito de fuerza y la pueden ver abierta. Está igual que la argoña clicker. Es un buen espacio. Así, vamos a acercar la pieza desde el extremo del piercing, vamos a empujar y ahí está puesta. Ven que queda como abierta. Entonces ahí tomamos un extremo del piercing y alineamos con la otra patita. Y ahí ya está puesta una argolla de apertura lateral. Finalizamos con un punto recto. Esto no tiene ninguna ciencia. Solamente van a acercarlo y ya está puesta. Déjenos en los comentarios si les gustaría hablar sobre algún tema relacionado al piercing o a la perforación. Chau.